¡Ay, no sé si tiene que ir! ¡Venga, mierda! Había salido, ¿no? ¡Vamos, Rifer! ¡Ahí también! Y un saludo especial a nuestro equipo que viene y con ningún sacrificio, con mucho amor con mucho cariño, agradecerle porque lo estamos haciendo constantemente hemos empezado el día de hoy con una caravana por la vida hemos iniciado por los valles y lo vamos a hacer todos los fines de semana en todas y en cada una de las provincias como lo comprometimos en los momentos de campaña estamos asumiendo nuestra palabra y nuestro compromiso de llevar la gestión a nuestras provincias porque es ahí donde tenemos que llevar adelante todos los programas y solidificar nuestra salud más allá de los proyectos que tenemos por la educación, por los recursos naturales por la defensa de la tierra hoy nos impulsa algo mucho más grande que la actual crisis económica y la actual crisis sanitaria el hecho de la pandemia ha golpeado a nuestra familia por eso es que hemos iniciado en esta caravana por la vida con bolsas solidarias de alimentos y con el apoyo de nuestros médicos para poder llevar adelante la campaña por la salud estamos iniciando el día de hoy vamos a ir a los barrios de la misma manera y vamos a estar yendo en cada una de las provincias llevando esos proyectos que son los que nos están estimulando para llegar acá decirle que en este día tan especial y para nosotros aún más especial porque hemos podido ver niños, jóvenes y adultos mayores que están acudiendo a este llamado por la salud y por la vida de nuestra gente y de verdad pedirle y voy a repetir las palabras de un médico que las dijo hace días atrás y es que la pandemia no perdona a quien rompe las reglas y es hermoso ver ahora a nuestra gente cuidándose tomando precaución porque es la vida de ustedes la que tenemos que cuidar todos nosotros una vez más muchísimas gracias por el cariño el compromiso está y un compromiso muy grande con Valle Grande así como con toda nuestra provincia y que en cinco años le devolvamos esa esperanza esa dignidad ese amor por sus autoridades porque cuando su gente tiene esperanza en su político la palabra tiene que convertirse en ley y nosotros vamos a cumplir ese compromiso porque no vamos a defraudar a nuestro pueblo muchísimas gracias que Dios lo bendiga gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted nosotros hemos iniciado esta cabravana por la vida con el principal objetivo de poder ayudar a nuestra gente que hoy golpea la pandemia tanto la crisis sanitaria como las consecuencias de la crisis económica que nos deja esta pandemia sino que nosotros propusimos y estamos asumiendo ese compromiso de cumplirlo que justamente es llevar la industrialización a nuestras provincias que el sector productivo siempre lo dije y lo mantengo y lo sostengo el futuro de nuestro país no está en manos del Estado ni de un servidor público el futuro de este país está en manos de nuestros productores del sector privado de quienes asumen ese compromiso con su pueblo quienes invierten porque esos son los que generan el empleo y ese compromiso es el que tenemos que nosotros seguir apoyando como autoridades es apoyar a nuestro sector productivo gracias a ese sector productivo que ahora golpea la crisis la pandemia y encima la helada es lo que le da de comer al país y encima nos damos gracias a Dios el lujo por la bendición que tenemos de exportar nuestros productos es verdad gracias a Dios ganamos nos dio Dios la oportunidad de poder trabajar por nuestro pueblo no podemos decir que vamos a representar al 55.6% de la población porque nosotros hicimos una campaña pero la campaña acabó nosotros vamos a gobernar para todos los cruceños en este pueblo nacidos y no nacidos que viven que producen y que aportan a esta sociedad sin mirar colores políticos sin mirar ideologías tenemos un compromiso con nuestro pueblo y ese compromiso lo vamos a cumplir todo lo que está acá no es sacrificio primero es nuestra obligación como servidores públicos nosotros somos empleados de ustedes nosotros debemos darles soluciones a ustedes nosotros tenemos esa obligación y no es ningún sacrificio lo hacemos con mucho cariño con mucho amor por nuestra gente por nuestros adultos mayores por todo y cada uno de los bolivianos que viene a buscar mejores días a este pueblo que sepan que aquí en este pueblo no solamente tiene gente que lo va a acoger sino va a tener y tiene autoridades que le van a responder sin necesidad de preguntarle de qué partido es hoy gobernamos para todos y necesitamos la unidad para poder salir de esta situación entre los tres niveles de gobierno municipal departamental y nacional de la ciudad buenas tardes señoras como están buenas tardes como están buenos días buenos días gracias gracias permiso gracias 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 A usted, gracias.